Las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Teresa son objeto de una interesante exposición fotográfica que se inauguró el pasado domingo en la sede del Colegio Territorial de Arquitectos en Castellón. Exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de diciembre, según han informado desde el Colegio de Arquitectos. Bajo el título El primer café con Luis Gai, la muestra repasa el trabajo del arquitecto Juan Miguel Gil García, imágenes donde se puede contemplar la rica arquitectura de la casa consistorial de Teresa y la transformación que ha experimentado tras su rehabilitación.